Se han programado una serie de actividades que empiezan a partir del 1 de octubre y que en esta ocasión nos vamos a extender hasta el día 9 de noviembre, puesto que vamos a realizar una actividad a petición de nuestra Dirección General que es de gran importancia y que es la primera ocasión que se va a llevar a cabo en nuestro sistema. Tenemos la oportunidad también de reconocer a nuestros estudiantes, a nuestro personal por su trayectoria, por su desempeño, así como hacer eventos académicos, culturales, deportivos y por supuesto eventos de orden social que de alguna manera permite que el tecnológico sea reconocido no únicamente a nivel local o municipal, sino también a nivel estatal e inclusive yo diría que hasta a nivel nacional. Se participará directa o indirectamente todo nuestro personal, todos nuestros estudiantados para de alguna manera reconocer todo el esfuerzo que se ha logrado hacer a lo largo de estos 39 años.